Bueno, a través de la columna de Marco Antonio Silva nos enteramos que Carlos Rivera pues no tiene ya la mejor relación con Televisión Azteca. Textualmente dice Marco Antonio que les está haciendo el fuchi, como andará la relación laboral entre Carlos Rivera y TV Azteca. Me comentan que el actor ha recibido varias invitaciones para que vaya a programas de televisión e intervenga en algunos de sus programas y el actor se la pasa restregándoles que tiene trabajo de sobra. Así que algunas mentes ociosas han empezado a especular que le están preparando el camino para que en corto tiempo pueda pisar las instalaciones de Televisa. Sería el primer exacadémico en llegar a la televisora de San Ángel. Si quieres recibir la información del mundo de la farándula, los deportes y los espectáculos, suscríbete al canal. Es gratis, da clic en suscribir y al momento estarás informado de lo que sucede a nivel mundial. Suscríbete. Gracias. Gracias.